Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo vídeo. Como sabrán los que siguen el canal, yo hice este mapa en el cual divido al mundo según los modelos de gobierno que tienen. Es decir, en rojo estarían los países autoritarios que tienen algunas similitudes entre sí, como por ejemplo gobiernos muy fuertes, una baja intensidad en lo que sería su ciudadanía, no le da mucha importancia a los derechos políticos de las personas que viven allí, también cierto nacionalismo, cierta protección de la cultura local, una muy baja inmigración, aunque estas características varían en general, no es que es un modelo específicamente fuerte, en el sentido de uniforme al 100%, pero se van repitiendo, uno podría ver estas características en China, en el cual el gobierno es muy fuerte, cual obviamente también tiene una beta nacionalista muy fuerte, se intentan mantener las tradiciones chinas, por lo menos las que están aceptadas por el gobierno, también tenemos que la gente que vive en ese país, si bien tiene derechos, obviamente hay otros derechos que simplemente no tienen, no son respetados, como el derecho a la libre expresión, cosas similares. Después tenemos otros países aliados a China que también van por ese camino, digamos están en el mismo modelo como Myanmar, también tenemos que tiene ese mismo modelo, también tenemos a Laos, Vietnam tiene el mismo modelo, Tailandia también, si bien uno podría decir que Tailandia es un país capitalista, netamente, mientras que Vietnam es un país gobernado por el Partido Comunista, las características que dije previamente son similares, no hay mucha inmigración en ninguno de estos dos países, se intentan mantener las tradiciones en los dos países, los gobiernos son muy fuertes y es muy difícil criticar a esos gobiernos, esas características son similares. Por otro lado tenemos países como por ejemplo Estados Unidos y Canadá, en los cuales muchos de estos derechos sí son respetados, cada vez menos, pero todavía son respetados, pero nuevamente tenemos otros derechos que no son respetados, que los que tienen que ver con los derechos sociales, muchas veces simplemente son ignorados o no son tomados como derechos ni siquiera. Entonces en estos países lo que tenemos es una gran libertad de empresa, tenemos que no se respetan mucho las tradiciones, tenemos una gran inmigración de distintas áreas del mundo, entonces tenemos que la cuestión nacional es vista como algo secundario, si bien en Estados Unidos sí es un poco más nacionalista que en Canadá, esto es visto como algo secundario y lo primario sigue siendo el crecimiento económico, cierto dinamismo en ese aspecto. Entonces tenemos que entre estos dos modelos, lo que sería el ciudadano a pie, puede tener dos denominaciones distintas. En el modelo oriental, estos serían más que ciudadanos vistos como súbditos, los cuales tienen que respetar las normas y están sujetos a la voluntad de su gobierno. Mientras que en el modelo occidental, tenemos que estos, si bien son ciudadanos, son vistos más como consumidores y están sometidos a un bombardeo constante y a reglas muchas veces explícitas en lo que respecta a respetar justamente el poder de las grandes empresas y el poder del capital en general. En ambos lados se está perdiendo aceleradamente, si es que existió, en algunos lados ni siquiera existió, la idea de el ciudadano, la idea de que la gente tiene derechos, mientras que en Oriente se respetan algunos derechos que tienen que ver con lo cultural y lo social, se ignoran los derechos liberales y en Occidente, si bien se respetan estos derechos liberales, políticos y similares, se ignoran en muchos casos los derechos sociales, que son dejados de lado. Vemos que la imagen del ciudadano está desdibujada en uno y otro lado. Entonces se acaba de preguntar si si un nuevo modelo, digámoslo así, una tercera vía, una tercera posición, no podría ser justamente la de respetar al ciudadano íntegramente, tanto en sus derechos políticos, en sus derechos sociales y en su derecho económico. Hay casos de países que intentan hacer cosas así, obviamente limitados, como por ejemplo Islandia, tenemos que en Islandia hay plataformas para que los ciudadanos puedan participar de la democracia directamente. Esto, bueno, obviamente también en Islandia hay que decirlo, hubo muchos experimentos sociales, distintas cosas, como por ejemplo dar un salario a la gente por no hacer nada, cosas así. Son lujos que se puede dar una isla que es rica y con pocos habitantes y es una cohesión social muy grande, también hay que decirlo. Esas son características especiales. Después también tenemos el caso de Taiwán, cómo lidió con lo que fue la pandemia. Tenemos que durante ese momento, la respuesta a lo que fuese ese gran problema fue en torno a tres principios, que sean políticas rápidas, divertidas y justas. Esto llevó al gobierno taiwanés a abrir sus datos, a convocar premios para aplicaciones de seguimiento, de la disponibilidad de máscaras faciales y muchas cosas más. También se confió en la gente, lo suficiente como para restringir los movimientos sobre la base de la auto-vigilancia participativa, e incluso se creó líneas de atención telefónica para que cualquier ciudadano pueda llamar con ideas sobre qué más se podía hacer. Es decir, se tomó en cuenta a los ciudadanos como entes participativos, autónomas, irrespetables, y no se los vio meramente como súbditos, el cual tienen que seguir cigamente lo que dice el Estado, ni tampoco como meros consumidores que tienen que comprar su solución, bueno, a los distintos problemas. China, por su parte, tuvo una respuesta totalmente distinta, y de hecho, está en concordancia con lo que es. Tenemos el proyecto Skynet, que esto significa que haya 400 millones de cámaras de vigilancia en ese país, y un gran porcentaje de estas está conectada a un sistema de reconocimiento facial y otros programas de inteligencia artificial. Esto permite que el gobierno sepa casi todo lo que hacen sus ciudadanos, esto puede ser desde las compras hasta el comportamiento como conductores, también teniendo en cuenta las publicaciones que hacen en las redes sociales, y la cantidad de tiempo que pasan jugando a los videojuegos. Esto se enlaza con lo que es el sistema de crédito social, que justamente recopila los datos, y que concede automáticamente premios o castigo. Un castigo muy extendido es la prohibición de comprar vuelos. Tenemos que, según las cifras del Centro Nacional de Información de Crédito Público de China, esto ya ocurrió 17,5 millones de veces a finales del 2018. Otros castigos incluyen la reducción automática de la velocidad de Internet o la confiscación de la mascota. Esto está en línea con la historia de China y con la historia de la gran mayoría de los países del mundo, sino todos, en el cual los sujetos bajo el Estado estaban vistos como súbditos que debían obedecer las normas. La historia de los consumidores, por otro lado, es mucho más reciente y surgió hace poco más de 70 años. Este modelo es muy nuevo, pero también podemos ver claramente los límites que tiene a la hora de garantizar una vivienda, a la hora de garantizar cierta paz social, ya que en las sociedades en las cuales se ve a las personas más como consumidores que como ciudadanos, esto lleva generalmente a un gran poder concentrado en quienes tienen más dinero. Y si bien en países como Estados Unidos no existe el crédito social, sí existen otros mecanismos de veto a la hora de limitar la libertad de acción de sus ciudadanos. Estos se hacen a través muchas veces de ONG, que son representantes de distintos grupos políticos y que están enlazados con empresas. Y una persona que está vista como indeseable puede ser marginalizada, dejándolo fuera del sistema de intercambio de dinero, fuera del mercado laboral y cosas similares. Así que habrá que ver si en los próximos años el modelo de consumidor logra imponerse al modelo de súbdito o si pasa lo contrario. Aunque también está la tercera opción, que creo que es la más probable, que estos dos modelos se terminen amalgamando. Porque, como dije, en Occidente también este modelo de súbdito parece estar ganando cada vez más adeptos, mientras que en Oriente el modelo de consumidor también fue o está siendo amalgamado con el de súbdito. Ante esta perspectiva, sea de que gane el modelo de consumidor, el de súbdito o una amalgama, se podría hallar, como dije previamente, otra opción distinta en el cual se vuelva a poner énfasis en el ser humano como ciudadano que tiene derechos, el cual tiene que ser respetado y el cual inclusive puede participar tanto en las decisiones de gobierno como en las decisiones en los distintos entes económicos. Así que, bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta. ¿Cuál creen que será el modelo que termine triunfando a la hora de la relación que hay entre los distintos entes de poder y las personas? Lo olviden en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer los agradecimientos a los videos de este canal. Mi canal UltraArgentina y mi canal HiperNada. Nos vemos pronto. Saludos.